Por eso les quiero dar unos puntos ahorita en cómo nosotros podemos pelear esta pelea mejor. ¿Cómo podemos jugar este juego mejor? Ahora no va a ser muy largo hoy, pero es muy, muy importante. Esos puntos son súper, súper claves. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, la palabra clave se llama Resilient. Permítame un momento. Quiero ver cómo se dice Resilient en español. Resilient. Resilient es una persona que puede aguantar. Resilient. 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 Resiliente. Resistir. Una persona que puede. Resiliente. Muchísimas gracias, señor Víctor. Una persona que realmente puede aguantar. Yes. Una persona. Mujeres, señoritas. Ustedes son muy resilientes. Especialmente si son mamis. Son muy, muy resilientes. Resilient. Cuando están teniendo el baby. Hay un momento que es insoportable. Pero ustedes están claros. Claras con lo que viene. Y están propuestas a pagar el precio. Resilient. Resiliente. ¿Qué es lo que? ¿Cuánto podemos aguantar? Las personas más poderosas que han existido en este mundo han sido las personas que saben cómo ser Resilient. Ahora, yo estoy sacando esa información de esos dos libros. Tal vez dos libros. No voy a decir que son igual de poderosos como el libro Piensa y Gáez es rico, pero es algo tan fuertísimo. Leo las meditaciones de Marcus Aurelius. Un libro espectacular. Las meditaciones de Marcus Aurelius. Deberían de realmente investigar. Recuerde, la persona que no lee es tanto analfabeto como la persona que no puede leer. Ahorita todos, nosotros tenemos, todo alcanza a nosotros. Por favor, compren este libro. Las meditaciones de Marcus Aurelius. Poderosísimo. Y lo que yo hago diariamente es leo las meditaciones de Marcus Aurelius y es un, leo una meditación por día. Para que no se me haga tan difícil. Una razón por qué muchas personas no toman acción es porque se les desarrolla un tsunami que tiene que cambiar. Una persona dice, oh, quiero perder 50 libras. Ay, se me hace tan difícil perder 50 libras. ¿Quieren perder 50 libras? Entonces, vayan a un gimnasio por media hora hoy. Solamente. ¿Quieren perder 50 libras? En vez de 6 tortillas, coman 2 tortillas. ¿Quieren perder 50 libras? En vez de soda, tomen agua hoy. Solamente hoy. Y es todo. Y mañana, mañana lo hace otra vez. Acá están los dos libros. Ese es el libro que se llama Meditaciones por Marcus Aurelius. Meditaciones por Marcus Aurelius. ¿Ok? Ahí está. Y ese es el libro que yo leo diariamente porque toma las meditaciones y lo ponen en como versículos diarios. Hay 366 meditaciones. Y ese es el libro que se llama Meditaciones por Marcus Aurelius. Esos dos libros me han dado mucha, me han influido muchísimo últimamente. Y les quiero compartir un poco de lo que dice, de lo que dice Marcus Aurelius a referente de Resilience. Ok? Hay unos puntos muy, muy importantes. El primer punto que habla es que dice, tiene que sentir el futuro. Lo voy a repetir otra vez. Tiene que sentir de nada, Josefina. Tiene que sentir el futuro. La combinación perfecta. Cafecito de longevity y liderazgo. No, no, no podemos, no podemos tener una mejor mañana. Su cafecito. Mmm, mmm, mmm. Ay, qué rico, qué rico el cafecito. Tan delicioso. Si pudiera tomar unas 20 copitas de cafecito acá. Mmm, y cada vez que lo tomo es más sabroso. Dios mío. Gracias por, por, por café. Ah, el cafecito y liderazgo. Ahí todos tienen su, su tacita casi perfecto. Ah, tienen que sentir el futuro. ¿Qué significa eso? Si ustedes quieren ser prósperos. Si quieren tener su vida lleno de amor. Si quieren lograr sus metas. Si quieren vivir en sus sueños. Si quieren pasar, compartir tiempo con su familia. Si quieren viajar el mundo, tienen que vivir en el futuro. Eso significa que cuando algo sucede que es buenísimo, hay emociones poderosísimas. Bueno, nosotros tenemos que poder construir esas emociones en el presente antes que ha pasado lo que quieren que pase. Seguramente nosotros podemos hacer eso. Nadie más lo puede hacer. Vivir en el futuro. Tener esas mismas emociones. ¿Qué sucediera si esta mañana ustedes firmaran cinco personas? ¿Cómo se sintieran? Espectacular. ¿Qué hiciera si esas cinco personas se convirtieran todas a unas estrellas este mes? ¿Qué pensarían? Fenomenal. ¿Qué sucediera si en junio esas cinco personas se hicieran cinco estrellas y su comisión fuera diez, quince, veinte mil dólares? ¡Oh, my goodness! Esa es la emoción que tienen que tener en este momento. No podemos esperar para ver las bendiciones. Tenemos que tener la emoción de anticipación. Tenemos que anticipar las bendiciones. Tenemos que anticipar el regalo. Porque el poder, el nivel de anticipación es proporcional al nivel de creencia. Lo voy a repetir otra vez. El nivel de anticipación es proporcional al nivel de creencia. Un ejemplo. Cuando mis hijos eran muy pequeños, yo les decía, el próximo lunes vamos a ir a Disneylandia. ¡Oh, my goodness! Disney, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, Goofy, increíble. Y el martes, papi, papi, ya se está acercando el día. Ya se está acercando el día. Y el miércoles, papi, solo nos faltan tres días. Solo tres días. Y el jueves y el viernes y el domingo se acostaban. Ya tenían su ropita lisa. Sus zapatos debajo de la cama. Ya se bañaban, se iban a bañar hasta dos meses porque sabían que el lunes íbamos a ir a Disneyland. Su anticipación es proporcional a su creencia.